Música Perdón por no cuidarte cuando me necesitaste Si algún día no estoy quiero que escuches mi mensaje Canto con el alma pa' calmar todos mis males Lucho cada día para ser mejor que antes Cuando te veo a vos me veo a mí Dejé una parte de mí en ti No quiero fallarte nunca y no puedo El mundo debe seguir y no entiendo Cómo pasó el tiempo, viví años y deseos Cómo crecimos tanto que ya ni lo recuerdo Cómo nos amamos y nos odiamos al mismo tiempo Como siempre que no estás yo me siento incompleto Puedo en pensar todas mis ex que soy un heel Solo me importa lo que vos pienses en mí No me cabe una lo que pasa afuera Nunca nadie entendió nuestra manera Porque nena tú lo sabes, somos diferentes Esa banda de huachines que copian todo lo que dan Quemado por la escuela, por su padre y la TV Si unieron ese mundo que te obligan a creer Pero no existe, nada de eso existe baby Imprevisto como el viento Mi calor como el verano Amo sin decirte mucho Pero sabes que no es falso Todo lo que tengo es tuyo Tú eres porque me levanto Cada mañana de invierno No me importa si es ferio I don't know baby take me on I don't know you really love you're my only home Quisiera ser mejor, solo hago lo que puedo No puedo ser peor, estoy saliendo del infierno Tengo tantas que me aman pero nunca las recuerdo Tantas que me charlan pero no las tomo en serio Me importan unos pocos en este mundo virtual Donde todos hablan pero nadie me regala No me olvido de los que están a mi lado Siempre fuiste mi tesoro más preciado Siempre intacta, complicidad de hermano Quisiera darte un poco de lo que me has dado Porque no me olvido de los que están a mi lado Siempre fuiste mi tesoro más preciado Siempre intacta, complicidad de hermano Nunca dudes de vos No me olvido de los que están a mi lado No me olvido de los que están a mi lado